Nosotros venimos de Guerrero, de Extapas y Guatanejo. Yo allá empecé con síntomas de que sangrado rectal. Ya aquí en Colima pues ya salen los resultados de que sí estaba, si era cáncer. Y ya venimos a hablar con el doctor. Todos los estudios que se tuvieron que hacer muy rápido, en una semana me hicieron todo. Yo al principio me sentí muy mal porque al decirme que era cáncer pues yo dije me voy a morir. Pues él me dijo que no, que estaba la cirugía y que era muy a tiempo y que todo iba a salir bien. Siempre me inspiró confianza y pues era lo más seguro, quitarmelo y ya seguir viviendo. Siempre estuvo al pendiente de mí, este, excepcional porque me tocó el mejor de los médicos, la verdad. Sí, muy ampliamente recomendado. Yo, este, pues siento que voy a seguir checándome con él, este, gracias a Dios y a él. Pues yo creo que soy una sobreviviente una vez más de cáncer.